Glam Nation presenta Miércoles 30 a partir de las 20 horas en The Roxy Palermo Hollywood Tracy Lord y Neuroina Dos de las bandas de la vanguardia del nuevo sonido argentino Miércoles 30, jueves, feriado En The Roxy Palermo Hollywood Niseto Vega 5542 Con tu entrada te quedas a la Glam Nation Party Anticipadas en Ticketek y en Converse Store Humble 1665 Ticketek